Gracias, Señor, por mi libertad. Ahora soy libre caminando por mi pradera. Todo mi pasado triste ha quedado atrás. Y ahora soy libre caminando por mi pradera. Gracias, Señor, por mi libertad. Allá iré, Señor, a tu gran mansión. Allá iré, Señor, a tu gran mansión. Gracias, Señor, por mi libertad. Ahora soy libre caminando por mi pradera. Todo mi pasado triste ha quedado atrás.